quieres jugar juegos de gamecube wii playstation 2 y mejorar el desempeño de los juegos de 3ds en tu iphone en este vídeo te estaré enseñando cómo puedes activar la función de jit para poder mejorar el desempeño de tu teléfono y poder jugar juegos en estos emuladores así que comencemos hablemos primero de lo que necesitas para poder seguir este tutorial y es que aquí nos estaremos enfocando en cómo hacerlo en una computadora de apple ya aquí en el canal tengo un vídeo de cómo lo puedes hacer si tu computadora es windows así que este tutorial es solamente para las computadoras de apple así que asegúrate de tener una y luego entonces estaremos continuando con este tutorial lo otro que también necesitas hacer es instalar el servicio de austral en tu computadora ya aquí tengo un vídeo explicando cómo lo puedes hacer así que una vez hagas todo eso y tengas todo esto listo puedes continuar con este tutorial una vez tengas austral instalado en tu iphone o ipad y tengas el servicio de austral en tu computadora de apple estaremos siguiendo estas instrucciones cabe la pena recalcar que esto lo estaremos utilizando dentro de ios 17 ya que es donde es un poco más complicado tener que utilizar este sistema de jit lo primero que vamos a hacer es instalar los comandos que tenemos que utilizar para poder instalar todo esto vamos aquí a abrir el terminal y vamos aquí a señalar este código lo bueno que aquí podemos copiarlo rápidamente sin ningún prácticamente esfuerzo vamos a pegar este comando le damos aquí enter el sistema nos preguntará que si queremos instalar todo esto apretamos el botón de instalar que aceptamos todo lo que dice aquí y aquí nos dice que no se puede hacer mientras está con batería le puede decir que sí que continuar con la energía de la computadora y estoy utilizando una computadora portátil así que asegúrate de tenerla conectada a la toma corriente para que no se detenga este proceso en mi caso este comando funcionó para poder instalar este sistema pero hay personas que se están utilizando marco esto no más tienen que entonces utilizar estos dos comandos así que tengas en consideración en mi caso que tengo marco marco esto no más no tuve ningún problema pero si estás utilizando esta versión del sistema operativo y tienes algún problema instalando todo esto te sugiero que entonces intentes estos otros dos comandos para poder continuar esta instalación luego de que hagas esto estaremos instalando el próximo software que sería este sistema para poder activar todo esto vamos aquí apretar el botón de copiar y vamos a ir otra vez a terminar pegamos este código le damos enter para que comience a instalar este sistema que se llama homebrew que es lo que permitiría para que pueda funcionar este sistema de jeep en tu teléfono con ios 17 en mi caso me está pidiendo la contraseña a la computadora voy a escribir la para entonces poder activar esta función como pueden ver ya se hizo todo esto así que le voy a dar enter para poder continuar esta instalación obviamente luego de algunos minutos algunos segundos terminará todo esto y estaremos continuando con la próxima parte de este tutorial bueno luego de más o menos como dos minutos ya terminó esta parte de la instalación y ahora estaremos instalando este programa by mobile device 3 aquí nos dice que tenemos que tener la versión 2.3 pero no te preocupes este comando como quiera ya lo hace instala esta versión vamos a copiar el primero vamos a pegarlo aquí le damos aquí enter y vamos a esperar que se descargue todo esto y luego te estaré enseñando qué estará pasando en la próxima parte de este tutorial luego de que termine este proceso ya prácticamente estamos listos para entonces poder activar el sistema de jeep en tu iphone o en tu ipad así que ahora estaremos conectando el iphone a la computadora para poder enseñarte cómo vas a activar este sistema bueno aquí yo tengo mi iphone conectado a mi computadora con el emulador dolphin que requiere la función de jeep para que pueda jugar estos juegos cabe la pena mencionar que el sistema de poder activar jeep de forma inalámbrica a través de wifi como se podía hacer anteriormente no está disponible así que tienes que hacerlo manualmente conectando el equipo a tu computadora así que ten eso en consideración una vez tengas tu equipo conectado y la aplicación abierta para poder comenzar a utilizarla vas a ir aquí a la parte superior de tu computadora donde tienes todas tus herramientas y vamos aquí a seleccionar austro y vamos a activar la función de inevitable que sería activar jeep vamos a buscar nuestro dispositivo y vamos a escoger la aplicación que queremos aplicarle este sistema de que pueda correr más rápido apretamos aquí dolphin ios cabe la pena mencionar que para que esto funcione es posible que se demore hasta un minuto y que te salgan estos errores vamos ahora a ver las otras alternativas de cuando tienes este tipo de error para poder resolverlas y poder tener esta función de jeep en tu iphone o en tu ipad el error que me apareció aquí es el mismo que aparece aquí en la primera parte de resolver errores así que voy a estar copiando este comando para entonces poder resolver este problema vamos aquí apretar ok vamos a ir otra vez a la parte de terminar pegamos entonces este comando esperamos que corra y volvemos a intentar este proceso de activar jeep en mi iphone luego de que corra este comando vamos a ir otra vez a observer para poder activar la función de jeep tocamos aquí el botón de observer seleccionamos jeep vamos a nuestro dispositivo y seleccionamos la aplicación que queremos activar para jeep una vez más es posible que se demore hasta un minuto así que tengas en consideración y no te desesperes otra cosa que también nos puede suceder es que nos pida la contraseña para poder activar todo esto no te preocupes escribe la contraseña y estaremos siguiendo en el próximo paso a pesar de hacer todos estos pasos como quiera me salió un error vamos a intentarlo otra vez para ver si hubo un problema abriendo la aplicación de dolphin parece que tiene que tener abierta en esta interfaz que donde nos dice que está esperando por jeep una vez entonces abre el juego apretamos aquí otra vez dolphin ios vamos aquí a esperar unos segundos en lo que aparece esta señal y en efecto no me está funcionando así que estaremos viendo que otra cosa podemos hacer para poder activar este sistema haciendo una búsqueda de internet este error parece que está sucediendo varias veces así que me recomiendan que active este comando que esté diseñando aquí lo estaré colocando en un documento para que lo puedas copiar mucho más fácil vamos otra vez al terminal vamos a escribir este comando para poder activar esto esperamos unos segundos vamos entonces también activar este otro comando para ver si también tenemos un poco de éxito utilizando esta aplicación vamos aquí a pegarlo y vamos entonces a correrlo vamos aquí ya estamos listos vamos a otra vez intentarlo para ver si tenemos éxito como mencioné vamos a ir otra vez aquí a observer seleccionamos en el bote seleccionamos en nuestro dispositivo y aquí va a estar utilizando la aplicación de dolphin ios vamos aquí activarla para ver si entonces finalmente esto funciona otro comando que también sugieren para poder resolver esta parte es activar esto para poder hacer una reversión de la versión que tenemos instalada en nuestra computadora vamos a ver si eso también funciona pegamos aquí este comando apretamos aquí enter para que haga esa instalación de la pasada versión que supuestamente se supone que si funcione vamos una vez más otra vez aquí a ir a all servers apretamos aquí el botoncito le damos en el budget nuestro dispositivo seleccionamos dolphin ios y vamos a ver ahora si cruzando los dedos tenemos esta función nos pregunta que si queremos escribir la contraseña obviamente escribe la contraseña y vamos a ver si finalmente esto funciona como me está dando todavía problemas vamos aquí a activar este comando que es el de actualizar la línea de comando para ver si ese entonces también ayuda a pesar de que no funcionó anteriormente vamos aquí activar esto vamos aquí a escribir la contraseña y otra recomendación que también hacen es que cerremos observer vamos aquí a cerrarlo vamos a que apretar el botoncito aquí de observer le damos a salir o quit y vamos entonces a abrirlo otra vez para ver si tenemos éxito bueno vamos a intentarlo una vez más aquí apretamos el botón de observer buscamos tenemos y nuestro dispositivo voy a escoger aquí dolphin ios para ver si ahora finalmente si funciona escribimos la contraseña para ver si tenemos esta función de jeep en nuestro iphone o nuestro ipad y volvió a aparecer el mismo error así que volvemos a buscar a ver si encontramos una solución otra alternativa que también podemos hacer es ir hacia atrás en la versión de python que tenemos instalada en la computadora vamos aquí a seleccionar este comando para regresar atrás una vez más te estaré colocando todos estos comandos en un documento para que pueda seguirlo sin ningún problema vamos a pegar este para que nos muestren la versión que tenemos aquí así que una vez tenemos esto vamos ahora a instalar xcode que aparentemente puede ayudar en este proceso de instalación vamos aquí a instalarlo y luego estaremos regresando para ver cuánto tiempo se puede tardar todo esto luego de hacer todo esto vamos aquí a copiar una vez más este último comando para ver si tenemos éxito lo pegamos aquí vamos a correrlo se tardará unos segundos ya estamos aquí listo y simplemente para tener un poco de paz mental vamos a cerrar observer y continuaremos otra vez vamos a hacer un intento más apretamos aquí al server seleccionamos en el budget buscamos la aplicación que queremos vamos a esperar unos segundos a ver si esto funciona escribimos la contraseña una vez más y vamos a esperar a ver si tenemos éxito y no vuelve a aparecer el mismo error vamos a ver si encontramos otra solución bueno otro intento más hemos encontrado aquí unos comandos que pudiera entonces resolver esto porque al parecer hay unos nuevos cambios dentro de ios 17 y estoy utilizando ios 17.5 para hacer todo esto alguien nos pide que si instalemos la versión más reciente de pipe móvil vamos aquí a seguir este comando vamos a intentar todo esto apretamos aquí esto vamos a ir a la parte terminal apretamos enter se tardará unos segundos en lo que termina todo esto vamos a crear un túnel que es lo que nos permitirá conectarnos a nuestro dispositivo vamos a seleccionar todo asegúrate de seleccionar todo te estaré pasando todos estos comandos aquí en un documento acá abajo apretamos esto nos pide la contraseña escribimos la contraseña de la computadora vamos a esperar unos segundos lo que se activa todo esto una vez escribas ese comando te estará saliendo una advertencia en tu iphone de que si quieres confiar la conexión a la computadora obviamente darle confiar para que entonces se pueda conectar escribe la contraseña para que se pueda crear ese túnel y como puedes ver aquí está la información de nuestro dispositivo así que asegúrate de tener todo esto y luego entonces vamos a ir a observer apretamos aquí el botoncito de observer seleccionamos y buscamos nuestro dispositivo seleccionamos dolphin ios vamos a ver si ahora finalmente esto funciona se supone que nos pregunte por la contraseña no funcionó pero ahora tenemos otro comando vamos aquí a buscar este error para ver si encontramos una solución una sugerencia que encontré en reddit buscando un poco de información es que se sugiere que entonces se instale la aplicación de escote que sería el programa que apple utiliza para poder desarrollar aplicaciones es un programa bastante pesado así que tengas en consideración pesa 3.46 gigas así que luego luego de que se instale eso estaremos probando otros comandos para ver si finalmente tenemos esta función activada en nuestro dispositivo luego de instalar escote vamos entonces a intentar este comando que se supone que ya resuelve este problema vamos aquí a copiarlo vamos aquí a ir al terminar vamos a pegarlo vamos a esperar unos segundos en lo que se activa todo esto y vamos ahora finalmente a ir otra vez a observer para ver si esto funciona le damos en ebook y nuestro dispositivo dolphin ios que es la aplicación que estamos utilizando y aquí no nos funciona pero nos aparece otro otro comando vamos aquí a leerlo y luego te estaré explicando qué pasó bueno aquí lo que nos está diciendo es que no hemos aceptado los términos y condiciones de escote aquí nos da este comando para poder escribirlo vamos aquí apretar otra vez ok vamos aquí a la parte de terminal apretamos este comando escribimos nuestra contraseña para poder aceptar los términos y condiciones de exo y ahora vamos a finalmente a poder intentarlo una vez más para poder activar la parte de licencias apretamos aquí enter nos estará mostrando todo esto y aquí escribimos a gris para poder aceptar los en los términos sería agr apretamos enter y ahora ya tenemos los términos y condiciones aceptados y podemos ir otra vez aquí a observer vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ya varias veces buscamos aquí la aplicación que queremos activar vamos a ver si funciona finalmente y nos estamos esperando aquí un momento parece que yo creo que si va a funcionar porque hemos esperado ya bastante tiempo voy a ver si funciona y seguimos en breve este tutorial bueno finalmente me pregunto por la contraseña vamos aquí a escribirla para ver si finalmente a observer funciona y activa allí en nuestro dispositivo y no se ha podido activar pero ahora tenemos otro comando vamos a buscar este error y vamos a ver si finalmente podemos instalar lo bueno ahora con este error tenemos que activar otro comando aquí que encontramos en reddit vamos aquí a copiar este comando una vez más estaré pasando todo esto aquí un documento al parecer ha habido algún cambio durante los pasados meses en cómo es que funciona todo esto vamos aquí apretar enter corremos todo este comando y vamos a intentarlo una vez más bueno luego de escribir ese último comando vamos a intentarlo una vez más apretamos aquí el botoncito de observer vamos a activarlo en jeep vamos a seleccionar iphone hernán vamos aquí a buscar dolphin ios yo lo tengo corriendo ya en mi dispositivo me está pidiendo la contraseña vamos aquí activarla vamos a esperar unos segundos a ver si se activa finalmente jeep en mi iphone vamos a ver esperando unos últimos segundos aquí tenemos la pantalla de dolphin listo se supone se puede tardar hasta un minuto como te mencioné y aquí ya abrió me abrió aquí la alerta de que ya funcionó todo esto tengo aquí finalmente un juego de gamecube funcionando en mi iphone luego de tanto tiempo de espera y de múltiples comandos finalmente hemos activado aquí la función de jeep en mi iphone para entonces finalmente poder comenzar a utilizar este juego de gamecube una vez más luego de que hagas todo esto pues simplemente lo vas a poder activar cada vez que quieras jugar lo bueno es que puedes desconectar tu dispositivo para entonces seguir jugando ya que una vez la aplicación esté activada con el sistema de jeep no tienes que mantener tu dispositivo conectado pero obviamente si vas a tener que activarlo para poder jugar cada vez que quieras jugar en tu dispositivo un aspecto bien importante que se me olvidó mencionarles es que para que funcione por lo menos al momento hacer este vídeo el emulador de dolphin ios vas a tener que instalar la versión beta de este emulador así que tengas en consideración a la hora de activar todo esto de jeep en tu dispositivo bueno como pudiste ver a lo largo de este vídeo todavía es un poco complicado activar esta función de jeep en tu iphone o en tu ipad pero si funciona luego de que actives todos estos comandos y todas estas funciones sin duda alguna si funciona en la más reciente versión de ios 17.5 obviamente esto es una alternativa para poder jugar estos emuladores que requieren más desempeño como es el caso de nintendo 3ds aquí vas a poder ver cómo es la diferencia en desempeño cuando se activa jeep o cuando no se tiene activado para que puedas tener esta mejoría en desempeño también en el emulador de playstation 2 y lo que veamos en el futuro así que tengas en consideración a la hora de activar esto en tu dispositivo ahora que hemos llegado al final de este largo vídeo realmente me tomó mucho tiempo para poder hacerlo pero lo hice para poder traerle este tutorial para que puedas activarlo en tu iphone y en tu ipad para que puedas tener acceso a estos emuladores y estos juegos que desafortunadamente no estarán llegando al app store esta es la única forma que vas a poder hacerlo en tu dispositivo si este tutorial te ha funcionado sin duda alguna dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste aquí estaremos cubriendo todo lo que pase con apple estos emuladores así que no te vas a querer perder nuestros próximos vídeos aquí en el canal gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego en el próximo vídeo